Y en otro tipo de noticias, el doctor Manuel Valdizón solicitó al Comité Ejecutivo del Partido Líder la verificación de los fondos de sus financistas. Doctor Manuel Valdizón visitó diferentes puntos del país en donde expresó su apoyo y compromiso con el pueblo. Asimismo, en conferencia de prensa, solicitó al Comité Ejecutivo del Partido Líder que revisen minuciosamente a los financistas que han aportado y apoyado a dicho partido. Al Comité Ejecutivo del Partido Líder que revisen minuciosamente los financistas que han aportado algún recurso al Partido Líder. Y si encuentran el mínimo indicio de que alguna empresa o persona individual haya tenido alguna vinculación o algún contrato con entidades del Estado, se desvinculen totalmente de ellas. Que se agradecen sus aportes, pero que sean devueltos inmediatamente. No podemos permitirnos que ninguna situación de ese tipo manche la imagen de nuestras personas, de nuestro partido y de nuestro esfuerzo que durante más de 10 años se ha consolidado, apoyado por el pueblo de Guatemala.